Máciosare, Máciosare, detectamos dos autos en fila, en segunda fila a unos 20 metros de la estación Máciosare 1. Veamos aquí, precisamente aquí ya tenemos otros dos. Muy bien, muy bien. Hemos detectado un auto en doble fila, placa 595XMW. Vehículo AVEA 595-595XMW, tiene que ser removido, ah, muy bien. Yo no entiendo por qué la policía no hace esto. Esta firma se está reno, hay un vehículo en doble fila. Ah, tenemos que moverlo. Sí, está ahí el vehículo, mi queridísimo brigadier, es placas LZB8843. Nos disponemos a moverlo y si no, aplicaremos el brazo robótico vengador. Vehículo, gracias por moverse, la patrulla supercívica siempre vigilando. Houston, tenemos un programa. Seguimos con nuestra misión y no intentes ponerte en otra doble fila porque te estamos siguiendo. Just be a good guy, because the supercívicos is watching you. Estación 913, tenemos un vehículo estacionado en lugar para discapacitados. Vamos a proceder. Abro con puertas. Me parece que es del camarada. No. Tenemos un vehículo estacionado en lugar para discapacitados, 913. Paciencia tenemos, brigadier ese güey, paciencia tenemos. Te sobra, comandante Hernández. Mientras llega yo creo que le podemos aplicar el brazo robótico vengador. Para la gente que no sepa qué es el brazo robótico vengador, simplemente esto tiene pintura. Pintura vegetal que sale con agua. Se va a ver muy feo, pero al final de cuentas es simplemente simbólico. Procedemos, brigadier. Adelante, comandante. ¿Cuántas balas? Dos. Tres. ¡Pago! ¡Fuego! ¡Fuego! Misión cumplida, comandante Hernández. Trabajando para ustedes, camaradas. Cada vez que vean una irregularidad anticínica, estamos trabajando por ustedes. Nos ensuciamos las manos por ustedes. Adelante. ¡Fuego!